Comunidad internacional, países democráticos, exigimos que se pongan del lado correcto también y dejen la hipocresía, con falsos diálogos y sanciones que no llegan a ningún sitio. El hecho de los venezolanos es el más grande que ha existido en la historia de América. La hambruna, el desfalco a la nación, la explotación de nuestros recursos naturales, de nuestras comunidades indígenas y de todo el pueblo de Venezuela. Exigimos que tomen cartas en el asunto de manera responsable y al pueblo de Venezuela salgan a apoyarnos, que nosotros estaremos con ustedes deponiendo las armas de la dictadura para forjar la libertad. Y familia de Ventana al Mundo 24 horas y ahí escuchábamos al primer teniente José Rodríguez Araña, integrante de la operación Aurora, hace un nuevo llamado a la resistencia, hace un nuevo llamado, esta vez a la comunidad internacional, pidiéndoles apoyo para acciones de fuerza contra el régimen del dictador y un llamado al pueblo a unirse a la lucha contra la tiranía. Mi gente de Ventana al Mundo 24 horas, a ti que estás oyendo, que oíste esta noticia, que estás al tanto de lo que acontece en Venezuela del mundo con Ventana al Mundo 24 horas, son noticias del día, noticias en vivo, noticias que se están dando ahora, noticias de hoy 10 de enero. Un abrazo y un fuerte mensaje de motivación que sigamos adelante. Y yo les digo algo, este llamado que hace la resistencia es el mismo llamado que hacemos nosotros todos los días, a seguir en esperanza, a seguir adelante, a no dejarnos de caer y no confundirnos, porque este sinvergüenza del tirano solo está confundiendo, compró a Luis Parra y a un grupo de seguidores que ya no son opositores, son vendidos, son apátridas totalmente y se dejaron comprar por más de un millón de dólares para que ellos puedan salir diciendo, como dijo Diosdado, que ellos sí están organizados. Pero esto es una burla, esto es una burla al pueblo venezolano, es una burla y por eso se hace un llamado, sale de nuevo a la luz pública un grupo de resistencia para ir en contra de la tiranía, en contra del dictador, en contra de Maduro. Esta situación que ha transcurrido en los últimos 10 días es preocupante. Pero hoy, hoy 10 de enero, sale este grupo diciendo, los que ustedes vieron ahí en la imagen, diciendo que es hora, es hora de unirse a la lucha, es hora de que los países dejen tantas sanciones, dejen tantas cosas que deben hacer. Sí, son buenas desde un punto de vista, pero la realidad es una sola y es una intervención, es un ataque directo a los tiranos, es un ataque directo a Diosdado Cabello, a Maduro y al grupo de chavistas maduristas que están ahí en el poder, que eso lo están dividiendo para confundir. Si te gustó el video, dale like, comparte y activa la campanita, multiplica esta información, extiendela, extiendela hasta el finito y más allá. Un abrazo y hasta una próxima. Chau, chau.